Es como un rinconcito que Dios hizo bonito Lleno de felicidad Con sus calles muy grandes Con su parque muy bello Y su iglesia sin igual Orgulloso me siento Haber nacido en mi pueblo En mi solista Huacán Oh mi pueblo querido Yo te llevo en el alma Nunca te voy a olvidar Oh mi pueblo querido Yo te llevo en el alma Nunca te voy a olvidar Lindo pueblo nuevo Cuando yo te quiero Te llevo en el alma A donde quiera que voy Por qué no decirlo Sus mujeres tan hermosas Son tan lindas y preciosas Como las olas del mar Hermoso mi querido pueblo Lleno de hombres y mujeres cabales Sí, señor Sí, señor Mucho tiempo ha pasado Muchas cosas han cambiado Pero yo te quiero en el alma Pero yo te quiero igual Eres mi pueblo querido Y con mis adiós Y con mis adiós Patrono de este lugar Departamento de este lugar Y si me encuentro muy lejos Y si ya no regreso A ti mi pueblo natal Le pido a Dios y al cielo Volver a esta mi tierra Para poder descansar Le pido a Dios y al cielo Volverá esta mi tierra Para poder descansar Lindo pueblo nuevo Cuanto yo te quiero Te llevo en el alma A donde quiera que voy ¿Por qué no decirlo? Sus mujeres tan hermosas Son tan lindas y preciosas Como las olas del mar Música Gracias por ver el video.